hola nuevamente cyber security heroes bienvenidos a su serie favorita how to fortigate en esta pandemia la verdad se extrañan bastantes cosas una de las que extrañaba era poder venir a sus pantallas y pues mostrarles alguna otra configuración en nuestros firewalls el día de hoy será pues un vídeo o algo corto pero espero que en realidad este vídeo sea bastante útil vamos a ver algo de es de igual a nivel bastante básico aprovecho que pues en este momento tengo dos enlaces de internet en mi casa y tengo un forte que primero me prestaron para poder hacer este vídeo acompáñame a continuación ingresaría a la configuración del equipo hasta ahorita no se tiene configurado casi nada en este equipo lo único que se tiene configurado es la interfaz a través de la cual estoy accediendo que es la interfaz interna este ip la puse yo vaya no no viene por default ya esté por ella y algún vídeo de un boxing que en el cual se indica cómo ingresar por primera vez a un fortigate este sin embargo pues cambié este ip les comento en el puerto 1 de este fortinet está conectado mi access point del cual pues le da wireless a mi equipo pueden ver que no tengo internet esto debido a que pues desconfigure las guanes para este ejercicio en este caso en la guano 1 tengo un enlace y en la guano 2 el segundo voy a iniciar a configurar los para esto voy a ingresar a la guano 1 y en este caso para no complicarme la existencia le voy a decir el firewall que simplemente tome de hcp de ese este router y si que estoy haciendo con esto básicamente le estoy diciendo el firewall que actúe como cliente y que tome una ip que pues en este caso estaría dando el modem que me entrega este proveedor de internet vamos a dar ok en este momento voy a configurar la guano 2 en este caso tengo un enlace de telmex también voy a dejar en el dhcp hay que tener cuidado cuando hacemos tipo de configuraciones porque porque pudiera ser bueno me desconecto pero pudiera ser que me estén entregando las mismas ip su ip es del mismo segmento entonces si es importante tener mucho cuidado cuando por ahí seleccionemos el usar de hp si vas a tener más de un enlace que usa de hp si es bastante importante ser cuidadosos con esto entonces voy a poner de hp simplemente voy a poner el telmex en este caso yo previamente ya sabía que pues y si me da un segmento 192 168 1 este me da ip de todo ese rango y telmex me da del 192 168 0 entonces sé que no hay conflicto no hay ningún problema pero si vas a usar esta técnica de tomar de hp si es importante que te asegures que el Que no haya conflictos y peso Entonces ya he tomado La parte de O ya he configurado los enlaces Lo siguiente sería configurar La parte de SD-WAN Para esto me voy a ir al menú SD-WAN Si este menú no está habilitado Sería necesario revisar Que si este es una versión que soporte SD-WAN SD-WAN se empieza a soportar a partir de la versión 6.0 Es recomendable usarlo en la 6.4 Si es que vas a Usar estas propiedades de SD-WAN En este caso voy a crear O le voy a indicar el firewall Que va a tener varios miembros Esto es muy sencillo ahorita porque no tengo configuración Si tú quisieras Hacer esta configuración En un ambiente productivo Tendrías que quitar Todas las políticas que estén relacionadas A alguna de las dos WANES Así como Cualquier otro objeto que esté relacionado a estas Una vez hecho esto Ya puedes ir agregando Las WANES Esto es importante El gateway lo tomó de manera automática Eso porque yo heredo El default gateway De este El servidor de DHCP Si la configuración no fuera por DHCP Y fuera manual Tendríamos que indicar Quien es nuestro siguiente salto Para poder salir a internet En este caso voy a configurar Ambos enlaces Este también lo tomo de manera dinámica Porque también estoy tomando DHCP Aplicamos este cambio Aquí vamos a mostrar las interfaces por el nombre tan largo Y lo siguiente Es configurar un performance SLA Es importante Saber si el enlace está activo Y no solamente si el cable está conectado o no Para hacer esto Podemos hacer un performance SLA El performance SLA no es más que un monitoreo Que nos indica Este si el enlace está activo Y el estado del enlace Mide ciertos parámetros Como pérdidas de paquete Que sería pues que La dirección fuente no alcanza la dirección destino Temas como la latencia Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar Y también la parte del jitter El jitter me indica Básicamente No solamente El tiempo en que se tarda en llegar el paquete Sino cuánto se tarda también En contestarme el destino Esto sirve sobre todo Para temas de Telefonía Sobre todo temas de Este Donde se requiere una respuesta rápida De la red Entonces nuevamente Voy a ir a la parte de Bueno esta es la parte de jitter Entonces voy a crear un nuevo monitoreo A este lo voy a llamar Custom En este caso Tenemos que seleccionar al menos uno Pueden ser más servidores Que sepamos que pues están Vivos En internet Y que respondan a algún protocolo Puede ser http O puede ser ping En este caso Voy a tomar mis dos enlaces Y simplemente Les voy a decir que Hagan ping hacia estas dos direcciones Son DNS de google DNS públicos Y voy a seleccionar la parte De update static route Que es lo que va a hacer esto En caso de que Alguno de los dos enlaces Este Abajo Va a detectar Y de manera dinámica Va a Este Actualizar la tabla de ruteo Para sacarme por Una de las rutas Que esté activa Bueno Por aquí ya tenemos configurado La parte del Custom monitor Este Podemos observar Que Ya empieza A Reflejarse Cada una de la parte De los paquetes Aquí tuve que cambiar los nombres Este No me había percatado Que Este Tenía al revés Estos Estos enlaces Se los aclaro Para Para que no haya confusión Este Y podemos ver que ya Nuestro Custom monitor Está revisando Cuanto Este Utiliza tanto De latencia Y inter Cada uno de los dos enlaces Ya nos faltan Solo unos parámetros Para poder Este Salir a internet Ahorita si Pues intentar Salir a internet Aparece La pantalla Pero Realmente Vemos que no Responde Este Servicio Internet Entonces Lo que tendría que hacer En este caso Es Primeramente Configurar Una ruta Estática La ruta Estática De fault Recordemos que es la que nos saca internet Esto es en cualquier dispositivo De red Aquí va a existir Una interfaz Este SD1 Que es la que vamos a utilizar Y nos quita la parte del gateway ¿Por qué hace esto Nuestra tabla de ruteo Al momento de agregar la parte de SD1 O nuestra entrada de ruteo? Esto es porque en SD1 Ya definimos los gateway No sé si recuerda esa parte Pero ya definimos los gateway Y pues obviamente SD1 Representa Un Varios Este Pues enlaces Pueden ser varios No En este caso no Porque el Forti Tenga solamente dos one Podamos usar solamente dos enlaces Recordemos que el Forti Cualquier puerto Puede actuar con Cualquier rol Habilitamos esta Esta ruta Tenemos que habilitar también Una política Bueno en este caso Ya la tenía por aquí Este Pero vamos a observarla Por lo que se llama Salía internet Viene la interfaz interna De la LAN Va hacia el SD1 Y en este caso Le di acceso Vía Este Pues Varios grupos de Este Servicios Default Que en este caso es Web Access Y pues Gmail Access Ahora podemos observar Que si vuelvo a consultar Google Ya abre Google Sin problema En este caso En específico Ah Puedo salir internet Y ya tengo cierta redundancia Sin embargo Sin embargo El como va a tomar Enlace Va a ser de manera A través de un protocolo Que se llama OneRubbing En este caso En este caso Las reglas de SD1 Son estas de a continuación Son las que van a dictar El como vamos a salir internet Podemos observar Que hay una regla implícita Que dice Pues cuando vengas De donde sea Hacia donde sea Vamos a Balancear por Source AP Y pues Saca Este La En internet Por cualquiera De Este Cualquier enlace O cualquier miembro Del SD1 Hay varias maneras De balancear Por IP Fuente Quiere decir Que va a tomar Dependiendo de quien Vaya a salir internet Y vaya a estar Intentando balancear Entre los dos enlaces Que pusimos La parte de sesiones Bueno Podemos darle Cierto peso A Un enlace Por ejemplo Si aquí Dijera Pues quiero que haya Más sesiones O el doble de sesiones En Easy Que en Telmex Tendría que poner Algo así como Este Bueno en este caso 4 No tendría que Esto Esto es un No es más que un porcentaje Por ejemplo Si quisiera que el 80% Y el 20% Este Pasar sobre el otro enlace Pudiéramos ponerlo así Se puede jugar No Con Recordemos que Más sesiones No es realmente Ancho de banda Si quisiéramos Hacerlo por ancho de banda Tendríamos que irnos Por ejemplo A la parte de volumen ¿A qué me refiero con esto? A modo de ejemplo Mi Internet de Telmex Tengo 10 megas Y en mi internet Y en mi internet de Easy Tengo 50 Entonces Si quisiera Balancear Por el tipo de volumen Lo ideal Sería Pues poner que Balanceé por volumen Y que pues Tengo 50 megas Acá Y 10 O por ejemplo Si tuviera 51 Para que más tráfico Vaya por este enlace Que por este Pero no solamente Se detiene ahí la parte De Pues la inteligencia De SD-WAN También Cierto tráfico Específico Lo podemos sacar Por una interfaz Pues más específica A modo de ejemplo Si yo quiero Sacar Ciertos aplicativos Como WebEx O algún Zoom Este Por cierta interfaz Porque sé que tiene Menor latencia También lo puedo hacer A modo de ejemplo Voy a ponerle Este perfil Voy Voy a ponerle Que No importa De donde venga Pero si Cuando vaya A Pues ciertos Aplicativos Por ejemplo WebEx Si se utiliza WebEx Quiero que salga Por ese Este Enlace O si se utiliza Zoom Pudiera Seleccionar Varios Aplicativos Y Le digo Que En este caso Quien tenga El menor costo El costo Este Se calcula En base Pues al SLA Puedo decirle Cualquiera De estos dos Que tenga El menor costo Y en este caso Podemos usar Un SLA Podemos usar Alguno Que ya Ya tengamos Configurado O podemos Usar Algún otro Lo que simplemente Se medirá Será la parte Del costo Podemos usar Varios Este Criterios Manual Simplemente Indicaría Que ese Tráfico Va a salir Por un enlace Mejor calidad Mejor calidad Mejor calidad De enlace No estamos Refiriendo A temas De latencia O Latencia Jitter Packet 2 En este caso Como es un tema De telefonía Me conviene La parte O de voz Me conviene La parte De Jitter Y simplemente Necesito Un SLA También Para Para Cargar Los parámetros En este caso Yo lo dejaría Así Entonces ya sé Que si Viene un usuario A mi red Y quiere salir A Webex O a Zoom Lo va a sacar Por el que Tenga mejor Jitter De estos dos Enlaces Todo el demás Tráfico Sé que lo va a Balancear Por volumen Indicando Que pues Y si tiene Mayor capacidad De volumen Y pues en este caso SD-WAN 1 Tiene una menor capacidad Con esto Ya debería De poder salir Internet Y efectivamente Ya puedo hacer Una búsqueda En Google Bueno pues Hasta aquí El video Del día de hoy Realmente Se pueden hacer Muchas cosas Con SD-WAN Como les comenté Esto es bastante básico Sin embargo Pues espero Que les haya gustado Espero que les hagan Una idea De lo que requieren Para pues poder Este Por ahí Configurar La parte de SD-WAN Nos vemos Hasta la próxima Quanti Simplificamos La tecnología Para ti Subtitulado A Solo Gracias por ver el video